Al finalizar la sesión de la mesa de concertación salarial, el ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, advirtió que si antes de diciembre no se llega a un acuerdo sobre recargos nocturnos, presentará un proyecto de ley sin lograr consenso. Antes de comenzar con las negociaciones sobre salario mínimo 2015, el gobierno busca un acuerdo a la fórmula que propuso sobre recargos nocturnos. Empezar a recuperar recargos nocturnos parece válido y por eso hemos planteado que dos horas en lo que ustedes ya conocen. Las posiciones son radicales, los sindicatos dicen que los recargos deben ir desde las seis de la tarde y los empresarios que no debe haber, por eso el ministro hizo una advertencia. Quisiera que el proyecto de ley que toca presentarlo, toca presentarlo con acuerdo o sin acuerdo, sea de consenso entre los sindicatos, los empresarios y nosotros. Porque de no tener acuerdos, pues nosotros tenemos que presentar nuestro propio proyecto de ley. El aumento salarial solo empezará a negociarse el 3 de diciembre cuando se conozca el comportamiento de la economía.